Hola, muy buenas noches, les saluda su amiga Viridiana Díaz Beltrán, soy reina de las fiestas patronales San Miguel Arcángel 2019, de este municipio de San Miguel Totolapan, orgullosamente. A fuego, todos los muchachos, para enseñar es Junior, yo no sé si saldría en su palma, pero el viejo está vino, así es, hijo de tigre pintito, al viejo no voy a ser como la del rancho, dice hijo de gallo gato, ándale, vámonos, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar el ritmo, el sabor y canela a la noche, que te parece, para que la reciente baile, así que ánimo, ahí va los temas bonitos, dice sí, más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido a la chaparrita! ¡Que me lavara mi baño! ¡Bienvenido a la chaparrita! ¡Que me lavara mi baño! ¡Que resfrio la bolita! ¡No te sigas andando baño! ¡Venga, señor de pañanita! Porque esta ley hace daño, me voy a poner la bonita Me quedan tan los baños, me casen de mañanita Porque esta ley hace daño, esta ley hace daño Ya va, ya va, ya va, está abajo ¡No! 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 No podemos, no podemos, no podemos